Desde el refugio subterráneo hasta Dallas, Texas Especial dedicación, Marisidro Vargas Sánchez Mejor conocido como el chido, es el Mr. Tyson Desde la lírica bien nada Y me gustó es hacer billetes como debe ser Bien trabajado, desde chavalo, hace sido yo Y me gustó es hacer billetes como debe ser Bien trabajado, desde chavalo, hace sido yo Desde chavalo al jalele atorado Me encuentro jalando ahora acá por el gabacho Ganando muy bien, no me quejo, son de a cien Son de colorcito verde, lo que en mi bolsa se ven Desde hace tiempo atrás yo quería ser militar No lo niego, fue mi sueño y no lo pude conquistar Por cosas del destino y la pobreza maldita Me tuve que venir de este lado de la línea Isidro Vargas Sánchez es mi nombre Me dicen el chido, todo el que me conoce De llano grande, originario soy Del mero estado de México, del pro vengo yo Tengo mi servicio militar encuadrado Pues mi sueño más grande era un día ser soldado Como dice el dicho, pa' atrás ni agarrar vuelo Ahora ayudo a mi familia porque son lo que más quiero Y mi gusto es hacer billetes como debe ser Bien trabajador, desde chavalo, más he sido yo Y mi gusto es hacer billetes como debe ser Bien trabajador, desde chavalo, más he sido yo Tenía diecinueve cuando llegué al gabacho Me la vi difícil pero me fui acomodando Ya son varios años en esta gran nación Pero en mi México lindo se quedó mi corazón Le trabajo duro aquí en la ciudad de Dallas No es como lo cuentan, también está pelada Pero me la rifo para vivirla bien Y los fines de semana en el desmadre me ven El gusto me lo doy, pues siempre traigo con qué Por eso me dicen chido, saben que soy de ley Presumido no lo soy, la neta no va conmigo Estoy pa' echarle la mano al que considere amigo La meta ya la traigo y no pienso fracasar Y juntar lo suficiente pa' poder regresar A mi tierra querida, la que me vio nacer Mientras tanto aquí seguimos jineteando los de a cien Y mi gusto es hacer billetes como debe ser Bien trabajador, desde chavalo, más he sido yo Y mi gusto es hacer billetes como debe ser Bien trabajador, desde chavalo, más he sido yo Bien trabajador, desde chavalo, más he sido yo La meta ya la tenía que ser ¡Suscríbete al canal! 7000g! Gracias.